Análisis Teología Perspectiva 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 Ahora, tenemos finalmente un método que no es propiamente una traducción Pero así se ha empleado y se ha dicho que tal versión de la Biblia Como por ejemplo la Biblia al día También una versión del Nuevo Testamento llamada lo más importante es el amor Se ha conocido y se ha identificado propiamente como paráfrasis La paráfrasis no es propiamente un método de traducción Sino una manera de comunicar lo que el lector o traductor El supuesto traductor entiende del texto En ese sentido, en la paráfrasis no sabemos dónde están los límites De lo que dice realmente el texto fuente Y dónde están los límites de las ideas que metió en el texto Que literalmente introdujo en el texto La persona que supuestamente está traduciendo la Biblia Entonces se descarta la paráfrasis como un método ideal de traducción Porque hace y provoca de manera natural Que el lector al final no sepa lo que está recibiendo Porque no hay manera de saber cuáles ideas nos llegan a la traducción Pero que se fueron introducidas en el texto Vía el traductor y no propiamente porque el texto dijera eso De manera propia en su lengua fuente Ahora bien, se dice entonces que por ejemplo La Reina de Valera es una versión por equivalencia formal Y el error de muchas personas, de muchas personas En primer lugar es exagerar la supuesta importancia De la traducción por equivalencia formal Es lo primero Y en segundo lugar hay que decir también Que la equivalencia formal No es total y completa Lo digo con toda propiedad Fíjese, con toda propiedad Y voy a poner dos ejemplos Aquí un ejemplo claro de eso Y luego un ejemplo claro De cómo las equivalencias formales Tampoco son equivalencias formales por completo Voy a poner un ejemplo De que Solamente un ejemplo para que me muestre un botón De tanto que pudiera mencionar De que no es verdad De que todas las versiones de la Biblia Que se dan el bombo de presumir De que se difunden como versiones de equivalencia formal O versiones literales Son siempre literales Y son siempre por equivalencia formal Voy a citar por ejemplo a Galatas 2.6 Galatas 2.6 La Reina Valera Fácilmente usted lo puede leer Cuando dice Vamos a leer Reina Valera Lo que dice Galatas 2.6 Dice Pero de lo que tenían reputación De ser algo Lo que hayan sido en otro tiempo Nada me importa Quiero concentrarme en esta expresión Dios no hace acepción de personas Dios no hace acepción de personas Esto dice la Reina Valera Del 60 en Galatas 2.6 Ahora bien Fue Por completo Por equivalencia formal La versión Reina Valera ahí Bueno Vamos a ver La pregunta es Benjamín Héctor ¿Qué dice el texto griego De Galatas 2.6 En esa expresión Que se tradujo como Que Dios no hace acepción de personas? Fácil Lo voy a leer en griego Y lo voy a traducir después ¿Ok? Literalmente dice Prosopon joseos Anthropu U lambanei Es decir Dios De hombre Rostro No recibe Es decir Rostro De Dios De hombre No recibe En una traducción Más fina Diríamos Que Dios No recibe A rostro de hombre O sea Lo externo del hombre Fíjense Que literalmente El texto griego Dice algo Un tanto Incomprensible Si se traduce así Prosopon Rostro Joseos Dios Anthropu De hombre No recibe U lambanei Dios No recibe Rostro de hombre O cara Fas Lo externo del hombre Fíjense Como tradujo Reina Valera Dios No hace Acepción de personas Cuando usted Lee Lo que yo Le dije Que dice el griego Lo que dice Reina Valera Es obvio Que la Reina Valera No fue literal No fue literal Porque lo que literalmente Dice y comunica El texto griego Es que Dios No recibe No acepta No se complace En lo externo Del hombre Del ser humano Más bien Porque aquí Anthropu La palabra Anthropos Está en caso genitivo Singular No tiene sentido Privativo Refiriéndose al varón Como tal Sino al género humano Dios No recibe El rostro Externo Del ser humano Reina Valera Traduce Dios no hace Acepción De personas Ahora bien Vamos entonces A Con este Solo pasaje Queda bien claro Que Ninguna versión De la Biblia Que presuma De ser Por equivalencia Formal Es 100% Por equivalencia Formal En muchísimos casos Que quizá usted No se imagina Esa versión Ha tenido que emplear La equivalencia Dinámica Aunque Que las personas Encargadas De ese Proyecto De traducción Hayan presumido De su equivalencia Formal Y renieguen Del emplear La equivalencia Dinámica Ahora Vamos al segundo Ejemplo Vamos a pasar Al caso De Génesis 1 1 En lo que dice La Reina Valera Y lo que dice En la versión Popular Dios habla Hoy Por ejemplo Y chequeamos A Génesis 1 1 Ya bien Génesis 1 1 Dice En el principio Que los dios De los cielos Y la tierra En hebreo Sería Bereshit Barah Elohim He Hasamayin Eved Ha'aris Bereshit Barah Elohim O bien Ahora Que resulta Aquí El texto Hebreo Mantiene Como se puede Ver En la Reina Valera De 60 Esa misma Estructura En el principio Corresponde A la forma Hebrea Bereshit Creó Barah Dios Equivale A la traducción Es de Elohim Los cielos Hasamayin Y la tierra Veja Ares Aquí tenemos Algo interesante Y es que Ese en el principio Es un complemento Circunstancial De tiempo Creó Es el verbo Dios Es el sujeto Los cielos Y la tierra Sería el complemento Directo Ahora bien Que resulta Que si se lee Esa expresión Aunque ya Los hermanos Y las hermanas En la fe Están acostumbrados A como se lee Eso Y se lo saben De memoria Esa no es Una sintaxis Castellana La sintaxis Castellana La forma De hacer Una oración En español Comienza Con el sujeto Y no con Un complemento Directo Es decir Que si la reina Haber hubiera sido Hubiera sido Hubiera respetado Más La lengua Fuente No se hubiera Atrevido A poner En el principio Como forma De iniciar El texto De Génesis 1-1 Lo hizo Porque se está Ajustando El texto Hebreo Que generalmente Comienza Con el predicado Y no con el sujeto Pero no se está Ajustando Y aquí como traducción Estáis Respetando La sintaxis De la lengua Receptora En este caso El castellano Una buena traducción Castellana De Génesis 1-1 Tiene que alejarse De lo que dice Reina Valera Y diría De la manera siguiente Siguiendo la sintaxis Castellana Repito Voy a proponer Una traducción De Génesis 1-1 Ajustándonos A la sintaxis Castellana Sería Dios Creó Los cielos Y la tierra En el principio También pudiera ser Dios Creó En el principio Los cielos Y la tierra Esas dos opciones De traducción Que he mencionado yo Son mejores traducciones Que de la reina Valera En el sentido De que En primer lugar Se respeta El sentido Del texto hebreo Y por otro lado Se respeta La sintaxis Y las características Esenciales De la lengua Receptora En este caso El español Que tiene Como estructura sintáctica Por lo general Comienza Con el sujeto Y no con el predicado Como lo hace Por lo general El texto hebreo Ahora Cuando chequeamos Lo que dice En la versión popular Dios habla hoy Interesante Porque la versión popular Dice más o menos lo mismo En el comienzo de todo Dios hizo O creó Los cielos Y la tierra Si usted compara Lo que dice La versión popular Dios habla hoy Que es por equivalencia Dinámica Y lo que dice La reina Valera Usted nota Que tanto Reina Valera Como la versión popular Se ajustaron A la sintaxis Del hebreo Y no a la sintaxis Castellana Por lo tanto Aquí la versión popular Aunque presume De su equivalencia Dinámica Fue Tan por equivalencia Formal Como la reina Valera Del 60 Lo único que hizo Fue que le agregó La palabra El comienzo de todo Pero de todo No cambia la sintaxis Cuando usted dice En el comienzo de todo O en el comienzo Equivale a en el principio En ese sentido Se ajusta exactamente A la sintaxis Y forma del texto hebreo Y no respeta La sintaxis Y las características Esenciales De la lengua castellana Entonces Galatas 2.6 Es una evidencia Inrefutable De que la reina Valera Como en muchos otros pasajes No siempre es Por equivalencia formal Aunque presuma De su equivalencia formal Y Génesis 1.1 Como se nota En la versión popular De Sabado Y en otras versiones No siempre Es por equivalencia dinámica Aunque presuma De ser Por equivalencia dinámica Yo insisto Como he dicho En otros casos En otros Enfoques que he hecho De estos temas Esto es un asunto De caso por caso Será Caso por caso Que iremos viendo Las virtudes Y los defectos O digamos Los desaciertos De cada versión De la Biblia Por lo tanto No se puede Presumir Y decir Con una declaración General e inicial Que tal Biblia Es por equivalencia dinámica No Hay que demostrar Habrá que demostrar Que se puede demostrar Perdón Que no siempre Ha sido por equivalencia dinámica Y se puede demostrar Que no siempre Una versión Que presume de ser Por equivalencia formal Fue por equivalencia formal Ahora bien Se necesita conocer Los idiomas bíblicos Para poder evaluar Con sentido crítico Y autocrítico También Las traducciones Y versiones De la Biblia Entonces Habrá que conocer Los idiomas bíblicos Hay que conocer Definitivamente Los idiomas De la Biblia Para poder expresarse Con acierto Y con sentido crítico Y Respecto De los textos En su idioma original Y poder también Evaluar Con un sentido De justicia Las distintas Versiones De la Biblia Por eso invitamos A que no se case Con ninguna versión De la Biblia Y aunque Yo he demostrado Y sigo demostrando Que hay estudios Comparativos De versiones de la Biblia Que no resuelven nada Al final Insistimos En que No deja de ser Un recurso No perfecto Pero es un recurso Que se puede implementar Para ver Cómo Podemos evaluar Y tener Un conocimiento Un poquito Más acabado De las posibles Formas textuales Desaciertos O aciertos Que pueda tener Una versión De la Biblia En algún texto En que nos haya comunicado Así que Invitamos A las personas Que tomen seriamente Estas recomendaciones Porque al final La reflexión bíblica Que escuchamos Los domingos En cualquier día O algo Depende Del texto Que se esté leyendo Y muchas veces La gente no sabe Que el texto Que está leyendo Ha sido ya manipulado Previamente Por la casa editorial Por los traductores Por el equipo editorial Y al final No hay forma De saber Qué era Lo que realmente Decía el texto Y lo que Ustedes le están diciendo Que dice el mismo No hay forma 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 Gracias.